¡Yoshi! Bienvenidos gente, bienvenidos a mi canal Yo tengo un vídeo sobre la trampa que he puesto de basiliscos En mi servidor para que todo el mundo sepa cómo funciona Y la verdad es que esta trampa funciona, ya la probé y funciona Así que os oye cómo va Para todos los que no sepáis cómo va la trampa esa que he puesto de basiliscos Para tamearlos Y nada, vamos allí y vamos a poner... Esto, a ver, un momento Antes de nada, voy a sacar un huevo de dragón de roca Fertilizado Que esto os lo dan los drops Estos... Estos huevos Vale, eh, antes esto... Vale... A ver... De momento sacaremos... Dos... ¿Vale? Vale... La trampa... Que tengo está por aquí Por el desierto donde aparecen los basiliscos Es aquí un basilisco A ver si me ve... Si sale, me ve... Vale, sí... Lo que no ve es a dragóncita... Vale... 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 Bueno... A ver... ¿Dónde está la trampa? La puse allí... Al centro... Le he puesto justo... En... 63... 69... Por ahí... Y está... Así que vamos allá... A ver... Este aquí lo haces y este... A ver... A ver... Yo le recomiendo venir con un dragón... Ya que los dragones... No... Los ataca el basilisco... Más que nada... Te ataca a ti y eso sí... Pero... Al dragón no... A ver... La puse por aquí... La trampa... Sé que está por aquí... Aquí está... Aquí está la trampa... Vamos a enseñar el sitio que está... Vale... Estamos aquí... En esta parte del mapa... Aquí... Lo veis bien... Vale... Y... Vamos a coger un basilisco... Y que los persiga... Vale... A ver... Eh... No sé si me harán daño... No creo... Eso sí... Os recomiendo que traigáis sacos... De dormir... Más que nada... Vale... Vale... A ver... El basilisco... Ven aquí... A mí no me hará nada... Pero a vosotros... Os quitará mucho... Por eso... Os digo que... Os pongáis sacos de dormir... Más que nada... Vale... Venís aquí... Aquí... Soltáis... Viene siendo el huevo... Y... Vosotros os cogeis... Y os vais... Y... Vosotros... Es probablemente... El basilisco... Ahora no se ve con el sol... ¿Veis? Se come el huevo... Y ya está... Basilisco está meado... Y... De buen nivel... Encima es este... Madre mía... Que bueno... Que bueno este basilisco... Me lo quedo... Je... Que los basilicos... Son muy guays... A ver... A ver... A ver... Ya os digo... Que a vosotros... Tenéis sacos de dormir... Pues se os matan... Que luego aquí... No podéis aparecer... Más que nada... ¿Vale? Pues así... Si se teme aquí... Los basilicos... En mi servidor... ¿Veis que funciona? Pues de aquí... Puesto mucho de conectar... Para que el huevo de dragón... Aparezca... Más que nada... Y nada... Si queréis... También otro... Mira... Ese de ahí... ¿Qué nivel es ese? A ver... Este es nivel 40... Da igual... A ver... Basilisco... Ven aquí... Serpentita... Para que veáis que sí funciona... Lo vais a hacer por segunda vez... Ven aquí... Basilisco... Ven aquí... Serpentita... Vale... ¿Vale? ¿Vale? Ha disparado por la... No ha disparado por la boca... Ha disparado por el cuello... Je... Venga... A ver... La trampa está ahora aquí... Espera ahí... Esto va hasta allí... Eh... Venga... Ven... 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 Mira... Que listo... Quería pillarme todos los sitios... Ven aquí... ¿Vale? Vale... Y... Aquí... Pum... ¿Veis? El huevo... A ver... Si se viene... Si se detiene con el buitre... Si veis que se detiene... A ver que lo vea... Es que venga... Porque... Ya está... Ya ha visto el huevo... A ver... Aquí tiene el huevo... A ver... Ya está... Porque lo toque y ya está... Vale... Pues bueno gente... Aquí... Veis como el basilisco se come los huevos... De... Dragón de roca... Y... Nada... Os dejo por aquí este vídeo... Para que sepáis que está aquí una trampa... En mi servidor... De hecho... Para vosotros... Y todo... Y... Nada... Si os ha gustado este vídeo... Dejadme un me gusta... Favoritos... Suscríbete para más... Y compártir... Gente... Nos vemos en el próximo vídeo... O directo... Y uniros a mi servidor si queréis... Y el servidor se llama... Valledragón... ¿Vale? Venga chavales... Nos vemos en la próxima... Adiós... Nintendo... Te prov absence... Angelinauu... Shhhhhh... Yes... proxy... Me whenever... Sub epérdice... O directo... Neve... O divinos... Tevi pas... Tevi pas... Tevi pas... Tevi pas... Y... Tevi pas... Y... Tevi pas... ¡Wow!